Yo creo que lo más importante aquí es tener la consecuencia de poder seguir mostrando ese juego que no sólo contra Brasil o lo que se ha hecho ahorita en Inglaterra se ha dado, es tener la consecuencia de lo que se ha hecho en los últimos dos años. Yo creo que la capacidad de poder aportar a la selección está ahí, desde que el profe decida que puedo ser importante, yo creo que voy a estar ahí apoyando siempre e intentando dar lo mejor. Siempre se habla de fútbol, siempre se intenta mejorar, obviamente todo lo que se habla es para el bien del equipo, para el bien tanto en lo colectivo como en lo personal, entonces yo creo que ese feeling que se tiene es importante tenerlo a la hora de catarle el mensaje que el profe al final quiere para poder desarrollarlo dentro. Desde que llegamos yo creo que cambiamos la mentalidad, nos ponemos el chi como se dice de la selección, el chi donde es importante seguir soñando, es importante ratificar la eliminatoria que se ha hecho, es importante hacer posible un nuevo sueño para todos nosotros los colombianos y yo creo que en casa tenemos todas las posibilidades. Bueno, yo creo que inclusive antes de llegar a la concentración, los que podemos tener la comunicación, compartimos que yo creo que es una gran oportunidad, como te dije anteriormente, al principio de la nota para Colombia, para todos nosotros los colombianos, es un momento importante porque yo creo que ratifica el buen momento que tenemos a nivel de selección, ratifica el buen momento en el que podemos seguir peleando con cada uno de nuestros jugadores, que yo creo que no solamente hablar a nivel internacional, en el fútbol local tenemos jugadores que han marcado también diferencia y obviamente se vive con mucha intensidad este momento, pero con la tranquilidad de que tenemos el grupo, tenemos la capacidad para poder resolver el partido y poder brindar esa alegría a Colombia, que obviamente se lo merece. Gracias.